Hola a todos, bienvenidos a The Growing, soy Ruben Ulloa. Hoy voy a hacer un vídeo especial porque voy a hablar de un dispositivo de unos paisanos míos, en concreto de Primux. Estamos hablando del Primux Notebook 1401, uno de los portátiles más vendidos de Amazon, seguramente el de menos de 200€ más vendido. Está en el puesto número 10, la última vez que pude mirar el ranking total de ventas de portátiles de Amazon España. Lo cierto es que es una gran noticia, una marca española que consigue un producto low cost y que por lo que veo está funcionando bien a nivel de ventas. Lo cierto es que las dudas siempre que vemos un dispositivo con Windows y 200€ son muy grandes, ¿qué tal funcionará este? En este caso lo cierto es que tengo que hablar muy bien de Primux empezando desde el diseño. Cuando abres la caja ves un dispositivo bonito, blanco, que parece pequeño, ligero, muy portátil y lo cierto es que es muy interesante cuando estamos hablando de un portátil. Cuando lo abres, bueno, ahí ya pierde un poquito el teclado, el acabado de la pantalla, los bordes, no se ven con la misma calidad que el exterior, pero yo creo que hablando de un dispositivo que cuesta algo menos de 200€, mucho ojo, algo menos de 200€, creo que es muy interesante. Pese a todo eso, el diseño nos ha gustado, es un dispositivo bonito, tiene buenos acabados, es cómodo de usar, en general podemos estar contentos con lo que nos ofrece este Primux Notebook 1401. Evidentemente no es el portátil mejor acabado del mercado, no lo busca ser, tampoco tiene por qué serlo, solo cuesta 200€ y por lo demás tenemos que estar bastante contentos. Las teclas son cómodas de usar, el pazo está bien situado, el dispositivo se transporta bien, es ligero, pesa un poquito más de un kilo y medio, son 14 pulgadas. En general la experiencia que nos ha dado es muy buena, el dispositivo también es muy cómodo de llevar, en una mochila, en una bolsa para portátil, pesa poco. Lo cierto es que muy contentos en este sentido con lo que hemos podido probar de este dispositivo de Primux. El siguiente punto siempre es el apartado multimedia, en este caso hablamos de la pantalla, estamos hablando de 14 pulgadas con resolución HD, no es HD pero es el formato que utilizan los portátiles, 1368 píxeles de ancho, bueno, como ya se puede entender a nivel de resolución, no es la mejor pantalla del mercado, en ángulos de visión, en color, en contraste tampoco, pero si que si tenemos la búsqueda de poner la pantalla en el ángulo correcto para encontrar ese punto en el cual se ve lo mejor posible, sigue a nivel de brillo, a nivel de contraste, a nivel de color, tiene un rendimiento aceptable. Tiene un problema porque los ángulos de visión son bastante cortos y en el momento en el que estás muy arriba o muy abajo respecto a la pantalla, pierde sobre todo contraste, no digo que sea un problema enorme, yo lo he utilizado para ver alguna película, sobre todo consumo en Netflix para realizar algún trabajo puntual de escritura, en Wordpress para el blog y en general no he tenido grandes problemas, hay que buscar un poquito, hay que oscilar un poquito a la pantalla y no existe un gran problema a la hora de realizar este tipo de cosas. Sí que hay que tener claro que no es un portátil para utilizar desde cualquier ángulo de visión, que tiene esa pequeña limitación a la pantalla, pero en general estamos bastante contentos. El sonido un poquito bajo, suele ser habitual en los portátiles baratos, seguramente tablets de precio parecido suenen mejor, bueno en este caso no puede ser todo positivo, así que bueno que tengáis claro que seguramente si utilicéis este portátil y queréis consumo multimedia o bien tendréis que tirar del jack de 3.5 o bien tengáis que utilizar un altavoz Bluetooth, si lo vais a utilizar a más de un metro, un metro y medio porque el volumen es bastante bajo, sobre todo en algunos servicios de streaming que ya no tienen un volumen muy alto, será complicado que podáis escuchar lo que están diciendo, sobre todo el nivel de conversación a más de un metro y medio, dos metros, así que esto tenerlo muy claro. El siguiente punto es el rendimiento, en este caso tenemos un procesador Intel Atom Z con 2 GB de RAM, 32 GB de almacenamiento interno mediante memoria flash, como veis las especificaciones son muy justitas y es un dispositivo que está orientado a este tipo de uso, el uso justito por decirlo de alguna manera, el usuario más básico, un poquito de navegación, algún texto puntual con algún editor de texto muy ligero, alguna modificación, alguna cosita con imágenes y poco más, ese es su nicho de mercado, eso es lo que busca y eso es a lo que sí que funciona, nosotros lo hemos probado en ese sentido y un poquito más, ahí funciona bien, un poco más quizás no le podemos pedir mucho, sobre todo por varias razones, la primera es que solo tiene 2 GB de RAM, con lo cual algún navegador, y no voy a decir el nombre, lleva un poquito justo de manera general, porque tiene un consumo de RAM muy alto, no es culpa del portátil, es culpa del navegador y también sobre todo los 32 GB de almacenamiento interno, menos mal que son 32 y no hay problemas para actualizar, porque en algún modelo similar a estos tenemos 16, mucho ojo porque con 16 GB será muy complicado realizar muchas actualizaciones, con 32 GB sí que podemos realizar actualizaciones, podemos instalar algunos programas, aunque no muchos y esto es un punto negativo, creo que a lo mejor algún juego de hace unos años que pueda resultar interesante para algún usuario, se podría llegar a instalar a nivel de rendimiento y de procesador en este tipo de dispositivos, pero no lo vamos a poder hacer, porque solamente tenemos 32 GB, es cierto que tenemos un slot para tarjetas microSD de hasta 34 GB, pero es un slot externo y no siempre funciona tan bien, no funciona tan rápido, así que bueno, cuidado con esto, sobre todo para aquellos que queráis instalar alguna aplicación, aunque sea muy ligerita, pero que ocupe 1 GB o 1 GB y algo, lo vais a tener un poquito complicado, está claro que no es ningún problema, no es nada grave, poco a poco la nube se empieza a imponer, ya no solo aquellos que tenemos mucho uso en la tecnología, sino también los usuarios medios, incluso poco a poco en los usuarios básicos, la copia de fotografía automática de la nube, cada vez es más habitual y en muchos casos este dispositivo, al estar tan pensado para la movilidad, se puede entender que los 32 GB son suficientes para el día a día de una manera normal. Ahora viene la gran pregunta, la pregunta más interesante de todas, ¿para quién está dirigido un portátil de 200 euros con Windows como este? Bueno, es complicado y sencillo a ver, por un lado tenemos aquellos usuarios que están descontentos con las tablets, aquellos usuarios que necesitan un teclado físico o aquellos usuarios que les gusta Windows. Si eres uno de esos, o si eres varios de esos juntos, o incluso los tres, está claro que este Primux NoDude 1401 es perfecto para ti, no necesitas gran procesador para realizar nada porque al final escribes algunos textos y sobre todo navegas en redes sociales y puntualmente puedes consumir algo de multimedia, necesitas una buena autonomía, en este caso las 6-8 horas dependiendo del uso y del medio de pantalla están asegurados, necesitas portabilidad, es un dispositivo pequeño, un dispositivo ligero y sobre todo quieres ese punto de tener un soporte de teclado, quieres ese punto de tener la posibilidad de poner el ordenador en una mesa sin tener que andar con una funda, con una de estas compatibles que la pones, que la tablet se cae, que se resbala, esto no, esto es mucho más cómodo, mucho más sencillo, escribimos de una manera muy cómoda. En general, si buscas ese extra de productividad, si necesitas un gran portátil, estás un poco cansado de las tablets, quieres Windows, este Primux Notebook 1401 es prácticamente perfecto, por algo menos de 200€, compras un gran dispositivo, os recuerdo que tenéis el enlace en la descripción por si queréis ver cualquier información adicional, tanto en la página de Primux como en Amazon, es donde más creo que se está vendiendo. Este ha sido nuestro repaso, un dispositivo que nos ha gustado, si buscas un portátil de 200€ y quieres Windows, sí o sí, no tendríamos ninguna duda en recomendártelo, este ha sido nuestro repaso al Primux Notebook 1401, un dispositivo para aquellos que buscan un portátil barato y que no necesitan mucha potencia, quieren autonomía, movilidad y Windows, sin ninguna duda, un dispositivo altamente recomendable. Este ha sido nuestro vídeo, espero que os haya gustado, no olvidéis darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!